Música Tenemos todo lo que es el arte, artes visuales, lo íbamos a hacer como cierre en medio de corrientes Pero bueno, el clima, nunca es tarde Y estamos todos acá hoy reunidos, muchos docentes de diferentes colegios de muchas escuelas Van a difundir toda la mañana lo que es el arte, la música, la danza Para hacer un mes de corriente como siempre, corriente es todo el año, es arte, es música, es danza Vinieron 10 chicos del colegio, vinieron con muestras de arte, trabajos que tienen pintura, dibujos También tenemos música, presentamos números musicales, así que bastante completito el colegio se preparó ¿Esto tiene incorporado en el colegio, en un curso determinado, materia? Claro, el colegio tiene la orientación de artes visuales, o sea que trabaja a partir de todo lo que es el ciclo orientado La parte de artística, digamos, tanto en teatro, música, artes visuales, plástica Bastante, digamos que es específicamente enfocado al arte del colegio Trabajamos en conjunto con compañeros y algunos cursos se dividieron en hacer cada pintura distinto Claro, ¿y cómo dirigen la figura? Ustedes se han programado a través de los profes Y uno de los dibujos que crearon mis compañeros, ellos crearon, no buscaron imágenes ni nada Solamente fueron haciendo con un profesor que nos ayudaba y así ¿Te gusta a vos? Sí, a mí sí me gusta ¿A vos es tu nombre? Oriana Ramírez Bueno, ¿y te gusta la pintura? ¿Pintás todavía algo acá? Sí, me gusta bastante Bueno, ¿y cómo se siente participar hoy? Bastante bien, sí, la primera vez que nos traen